Y hoy Cartagena abrió sus puertas para darle paso a la cuarta edición de Ixel Moda. La reconocida diseñadora Isabel Henao es la encargada de darle apertura a esta importante pasarela. Y por supuesto, si a Char la acompaña muy cerca. Hola, Seattle. Hola, buenas tardes. Pues yo llegué hasta Cartagena donde durante tres días la heroica se vestirá de moda y todo por cuenta de la feria Ixel Moda. Y me encuentro con una de las diseñadoras encargadas de abrir esta feria y es Isabel Henao. Isabel, bienvenida a Noticias Caracol. Bueno, se presentará esta noche con su colección Trama de Piel. ¿Qué podemos esperar? Bueno, vamos a esperar yo creo que una sorpresa maravillosa de luces y sombras. Vamos a trabajar la piel de las modelos como si fuera parte de la colección misma. Unos tonos metálicos maravillosos inspirados en el trabajo del artista textil Olga Amaral. Bueno, por ahí vi mucha lentejuela, muchas siluetas fluidas y además estructurada. Sí, estamos trabajando, bordando muchísimo los materiales, pintando un poco para dar estos tonos metalizados sobre las telas mismas. Y vas a ver unas siluetas muy femeninas, de alguna manera un poco inspiradas en la geometría, pero muy suaves, con muchísimo vuelo. Bueno, Isabel, yo sé que se tiene que retirar a su ensayo porque la saqué, ya estaba preparando todo para la pasarela que será esta noche a las 8. Y además otros de los diseñadores encargados de abrir esta feria serán Ricardo Pava y las cartageneras Cilia Payares y María del Pilar Cuero. Nos vemos esta noche con todos los detalles desde Ixel Moda. Chao. Claro que sí, Isabel. Gracias. Gracias. Las buenas noches.